Intrusos, atención, intrusos, intrusos, atención, intrusos. Hola amigos. Un saludo a todos, aquí les traigo la segunda parte del juego, el recorrido completo del monasterio, saludos a Claudio, Cristian, Marcelo y Fernando Rus, gracias por el apoyo, aquí está el juego, nos vemos, herejía, y una bestia asesina. Busquemos la abadía Roland. Y recordad lo que dijo el gran maestro, evitad el combate. ¿Y si topamos con la bestia de la que hablan los campesinos? No hace falta que os responda a eso, ¿verdad? Nos dan la bienvenida, hermano. Habrá que buscar un camino alternativo. ¿Creéis que alguien nos espera? En breve lo sabremos. ¡Cuidado! ¡Nos disparan desde la otra orilla! ¡Cuidado! Tenemos que cruzar al otro lado. 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 ¡Aquí está! Aquí está, ¡vamos! ¿Dónde se han metido? Cuidado Mirad, dejaron atrás un cofre ¿Qué habrá dentro? Algo asustó a los arqueros ¿Serán ciertos los rumores de la bestia? ¿Qué habrá dentro? Mirad, una cabaña Los lugareños hablan donde se encuentra la abadía Marchaos de mis tierras No me dejaré amedrentar Nadie me alejará de mi hogar ¿Acaso sabéis con quién estáis hablando? Señor, no son soldados de la Inquisición Son caballeros templarios Pero sirven al mismo Dios ¿No veis la cruz? Tranquilo amigo, buscamos la abadía ¿Sabéis cómo llegar hasta ella? Es que no habéis oído nada de lo que he dicho Si queréis información, id a la posada Los borrachos tienen la lengua larga Y decidle a la abad Que de aquí no me mueve nadie El camino os conducirá a la posada Y tened mucho cuidado ¿Es que? ¿Esse qué es? ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Otra vez esos malditos perros! Mirad, ahí está la posada. ¡Otra vez esos malditos perros! ¿De qué habláis, posadero? Nadie puede entrar en la abadía hasta que se levante la maldición. ¿Acaso no habéis oído hablar de la bestia? Solo la fe en nuestro pastor puede salvarnos. ¿Alguien aquí ha visto a la bestia? Ocupémonos de ella, Celian. No, eso pretendía el otro templario, y no volvimos a verlo. ¿De qué templario? ¡La bestia! ¡Ha atacado de nuevo! ¿Qué ocurre? ¡Ha matado a mi señor! ¿Dónde? ¡Junto a la cabaña! ¡Por favor, ayuda! ¡Vamos! ¡Que el señor os proteja en estos tiempos de oscuridad! ¡Que Dios lo acoja en su seno! ¡Ha sido abatido con un arma de tamaño descomunal! ¿Qué clase de criatura empuñaría esa arma? Busquemos alguna huella. ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Alguien está en peligro! ¡A la carga! Los ángeles os han traído hasta aquí, hermanos. No nos deis las gracias, padre. Bonitos perros. ¿A quién pertenecen? No lo sé, pero debo irme. ¿Estáis a salvo? ¿De qué huís ahora? La vida en la abadía ha cambiado. Oigo gritos escalofriantes que provienen de la cripta. Y han desaparecido documentos de la biblioteca. Y yo creía que las abadías eran lugares tranquilos. ¿Qué documentos? Todos los pergaminos relacionados con la Tierra Santa. Yo he robado el último que quedaba. ¿Lo habéis robado? Quería ponerlo a buen recaudo. Sé que es pecado. Lo escondí en este cofre. Cogedlo, os lo ruego. Hermanos cristianos, escuchad mis plegarias. La Tierra Santa, aquella por la que nuestro Señor caminó e iluminó a los hombres, ha sido golpeada por el dolor y la desesperación. Sabed que la tragedia llegó a esta región en la tarde del domingo de resurrección, cuando un ejército de sarracenos asesinó a 700 peregrinos cristianos. Nuestra supervivencia en la Tierra Santa está en peligro. Si queremos garantizar la seguridad de nuestros fieles, es imprescindible contar con soldados dedicados a la protección de los peregrinos. No nos abandonéis. Petición del patriarca de Jerusalén a los nobles cristianos de Europa. ¿Seguís pensando que la Inquisición es justa? Empiezo a tener serias dudas, Roland. ¿Seguís pensando que la Inquisición es justa? ¿Seguís pensando que la Inquisición es justa? Está cerrada. 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 Y ahora, ¿a quién interrogamos? Lo siento. Me dejé llevar. Investiguemos su campamento. Quizá encontremos algo. Creo que los perros vienen de aquí. Hemos acabado con los perros. Hemos acabado con todos. Quítase a una trampa. Tened cuidado. No, 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 no. Guardia. 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 ¡A las armas. ¡A las armas! 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 ¿Este no, 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 no. Este no es el camino que conduce a la posada. ¿Este no es el camino que conduce a la posada? Es un milagro. Os dije que acabarían con la bestia. Pero ¿cómo lo habéis logrado? Esa bestia era invencible. Lo era. Pero ya terminó la maldición. La bestia ha muerto. Ya no tenéis nada que temer. Que Dios os bendiga. Traedme la espada del abuelo. Antes de seguir vuestro viaje, os ruego que la aceptéis. No nos debéis nada. Aquí nadie la emplea. En vuestras manos servirá a Dios. ¿Qué sabéis del otro templario que pasó por aquí? Buscaba la abadía, igual que vos. Pero jamás volvimos a verlo. Entiendo. ¿Cómo llegamos a la abadía? Seguid el camino hacia el embarcadero. Decidle al monje que la bestia ha muerto. Buen viaje, caballeros. Sin piedad. ¿Quién os envía? Por el amor de Dios, tened piedad. Hablad, mercenario. No le tentéis. El hombre del parche ordenó que acabásemos con cualquiera que pisara estos caminos. ¿Puedo ocuparme ya de él? Dejadlo estar, Roland. Es un miserable. Merece morir. Que Dios lo acoja en su seno. No hay aldeas cerca. Este camposanto será ancestral. Pues mantengamos los ojos abiertos. ¡Hasta ochoada! Aquí ya ha seguido DeLorean. Caballero que ganó 87 batallas y murió por asfixia al tragar un hueso. El Señor os bendiga, hermanos. ¿Puedo ayudar? Debemos ir a la isla de la abadía. ¿Quién es la abadía? El reverendo padre Lorenzo. Pero la abadía está cerrada a los visitantes. Somos templarios, hermano. Debéis entenderlo. Una oscura maldición se ha cernido sobre este bosque. El abad se ha entregado a la oración en cuerpo y alma. No cesará hasta que la maldición termine. Decid a la abad que la bestia ha muerto. Así es, hermano. La maldición ha terminado. Es un templo sagrado, no un lugar para guerreros armados. Nuestras armas han acabado con la maldición del bosque. Deberíais estar agradecidos. Y lo estoy. Informaré a la abad. Basta, hermano. Llevadnos a la abadía. Está bien. Coged el bote y seguid el curso del río. Llegaréis enseguida. Roland, vamos. Ya hemos perdido mucho tiempo. Y llegamos por fin a la abadía de Senyax. Lugar en el que la Inquisición había recluido a Marie de Ibelin. Nuestra investigación no fue sencilla. Los monjes, entregados al estudio y la oración, no parecían dispuestos a atender nuestras preguntas. ¿Era aquella una actitud propia de la vida monacal? ¿O acaso tenían algo que ocultar? Esto es un templo sagrado. No debemos usar la espada. Intentaré contenerme. Y ahora busquemos a la abad. El sermón ha comenzado. ¡Daos prisa! Tras la muerte de mi esposa, yo, noble caballero francés, me uní a Godofredo de Saint-Omer en una expedición hacia el este. Tras ser testigos de las atrocidades perpetradas contra los peregrinos cristianos en Tierra Santa, decidimos que no podíamos permanecer impasibles ante semejante barbarie. Compartimos nuestra inquietud con siete nobles caballeros curtidos en mil batallas y, unidos, juramos proteger a los peregrinos en su camino hacia Jerusalén. Establecimos nuestra base junto al templo de Salomón. Desde entonces, fuimos llamados templarios. Hugo de Payens, fundador y gran maestro de la Orden del Temple. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es peor, torturar a un hombre para salvar su alma o permanecer impasible mientras el diablo lo corrompe? Si los justos no nos oponemos al diablo, ¿quién lo hará? El mal nos acecha en cada esquina, pero la Inquisición vela por vuestras almas. Veo las llamas purificadoras. Veo un futuro libre del diablo. Veo vuestra salvación. Que Dios os proteja a todos. Amén. ¿Qué os trae hasta aquí, hermanos templarios? Reverendo padre, la bestia que amenazaba a su rebaño ha muerto. Alabado sea el señor. Vuestra hazaña será recordada por la Inquisición. Padre, ¿os dice algo en nombre de Marie de Ibelin? No, lo siento. Las mujeres no pueden entrar aquí. Espero que no os moleste que la busquemos. Nunca se sabe. Sé todo lo que acontece en mi abadía. Nadie buscará una mujer en mi abadía. ¿Y ahora qué? Sigámosle. No me fío de sus palabras. Padre, ayúdenos. Una plaga ha consumido nuestra aldea. Nuestros hijos están muriendo. Calmaos, hijo mío. Lo que la vida nos da, la vida nos quita. Aunque vuestros cuerpos perezcan, vuestras almas serán eternas. Padre, el pueblo está atemorizado. Todos los días muere alguien. Bien. El miedo es una virtud. El temor aumenta la fe. Y con Dios, hermano. Siento interrumpiros, Padre Lorenzo. Isaías ha preguntado por vos. Me reuniré con él pronto. Veamos quién es ese tal Isaías. ¿Y si encuentran las mazmorras? ¿Entonces tenéis mi permiso para acabar con ellos? ¿Cómo ordenéis, padre? ¿El hombre del parche sirve al abad? Os dije que no me fiaba de él. Debemos encontrar a Marie y sacarla de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que estas son las mazmorras. Dejad que me ocupe de esos guardias. No, pasemos inadvertidos. Esperad, ¿habéis oído eso? Ha cubierto rápido, detrás de los barriles. Nah, aquí no hay nadie. Miremos por si acaso. Está bien. ¡Malditos! 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 Por orden del inquisidor Isaías, todos los prisioneros deben ser ejecutados de inmediato. Y llegamos por fin a la abadía de Saint-Jacques, lugar en el que la Inquisición había recluido a Marie de Ibelin. Nuestra investigación no fue sencilla. Los monjes, entregados al estudio y la oración, no parecían dispuestos a atender nuestras preguntas. ¿Era aquella una actitud propia de la vida monacal? ¿O acaso tenían algo que ocultar? Así que estas son las mazmorras. Dejad que me ocupe de esos guardias. No, pasemos inadvertidos. Esperad, ¿habéis oído eso? Ha cubierto rápido, detrás de los barriles. Nah, aquí no hay nadie. Miremos por si acaso. Está bien. ¿Habéis oído eso? No he escuchado nada. ¿Habéis oído algo? No. Atentos, hay dos templarios en la abadía. Caballeros de la orden del... Sí, soldado. Mantened los ojos bien abiertos. ¿Le habéis sacado algo a la bruja? Roland, se niega a colaborar, padre. Pues acerque entre en razón. Ella sabe algo, no me defraudáis y saías. Roland, ¿creéis que hablan del Grial? Es hora de usar la espada. No pueden dar la voz de alarma. Entonces está claro. Debemos eliminarlos... ...de la forma más silenciosa posible. ¡Sacadnos de aquí! ¡Liberadnos! ¡Abrid las celdas! ¡Buscad una palanca! ¡Al final del pasillo! Espero que logres huir. Al menos desviarán la atención de los guardias. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Suscríbete! 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 de los guardias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.